Buenas tardes, ciudadanos de Iberto Rodal Sosa y ciudadanas de Ana Patricia de Franca García, les informo que han sido nombrados por este pleno, por el pleno de este y el marco de los derechos del Estado para ocupar la particularidad de la administración de archivos y de la unidad de igualdad de género. Y han sido llamados para que se manejen los casos, para lo cual se hace necesario que alinean una protesta de ley correspondiente. Soy ministro a las y los diputados y como a las personas que nos acompañan, por el pleno de este y como están amados. Ciudadanos, el Iberto Rodal Sosa y Ciudadana Adriana Patricia de Franca García, protestáis guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titulares de la dirección de archivos y de la unidad de igualdad de género, respectivamente, ambos órdenes técnicos del honorable Congreso del Estado, que esta soberanía os ha convenido, cuidando en todo momento por el diente y la prosperidad de la República del Estado, que así no visite la República y el Estado con lo demanden. Y con el conjunto de este acuerdo policial, se le da la bienvenida y le deseo el éxito en su reunión. Gracias.